Y lo que les quiero mostrar ahora es cómo los ciberdelincuentes envían correos spam tratando de simular ser una entidad bancaria. Fíjense que mi correo en Gmail lo encontró esto de Visa Home como un posible spam. Lo que voy a hacer es acceder a la dirección URL. La dirección URL es una dirección que no existe. Fíjense que el maquetado en sí de la web es muy simple y tiene las opciones clásicas que podemos llegar a encontrar en cualquier sitio de Visa. Por ejemplo, no voy a poner datos por poner. Vamos a poner datos completamente ficticios. Algo que no tiene absolutamente nada que ver. Fíjense que los datos son... Y van a ver cómo... Ah, estaba poniendo mi dirección de correo en serio. Datos que no tienen absolutamente nada que ver. Inventados. Inventados. 15, no tiene nada que ver. Cualquier cosa. Algún dato así medio... Digamos, direcciones... Cosas que no tienen nada que ver, ¿no? Fíjense. Y van a ver cómo el sistema me lo va a tomar. Como si fuera correcto. Fíjense que ahí me pide el número de tarjeta y le pongo cualquiera. Y acá le voy a decir que es 01 del 2550. Acabo de poner. Código de seguridad. Código Visa Home. Todos números inventados. Estoy tipeando cualquier cosa. Cuarta línea. Listo. Confirmo. Lo que me va a decir es que ingrese el DNI de vuelta. No voy a poner el mismo DNI. Vamos a poner, no sé... 28. Cualquier número, miren. Fíjense. Pongo un DNI, ¿no? Pirolito le pongo. La clave le pongo. ¿Ven? Finalizo. Y fíjense lo que me dice. Gracias por verificar su identidad. Pronto nos contactaremos con usted para comunicarle cómo termina el trámite. Es decir, acabo de poner una dirección errónea, un número de documento que se me ocurrió del momento. Dirección que no tiene nada que ver. Datos que no tienen nada que ver. Todo totalmente ficticio para demostrarles cómo funciona. ¿Qué es lo que hace? Me verifica y me dice que está ok. No puse el mismo número de documento en el formulario que en la repetición. Puse cualquier cosa. Esto está siendo redirigido hacia un servidor en donde les voy a poner la dirección de cuenta. A ver si lo puedo poner. Se los voy a abrir acá. Acá copio. Y les pongo la dirección porque el screencast no me permite levantarlo. Ya una vez que inicié, les quise dejar únicamente lo que sería la pantalla. Ahí voy a abrir. Ahí vengo. Y acá me voy así. Esta es la dirección que me está poniendo. O sea, ¿se entiende? Esta es la dirección. Es la dirección que vemos aquí. Que este servicio, supuestamente, que recibí en mi correo electrónico está, digamos, destinado. O sea, es una dirección que absolutamente no tiene nada que ver. Y fíjense también otra cosa. El año es algo totalmente extraño. Y ahora vamos a hacer en contacto. Y cuando le hago clic en contacto, vuelvo al mismo lugar. O sea, no hay contacto. O sea, ¿se entiende? Y si hago clic en Visa, de vuelta me vuelve a enviar la misma historia. Ahora, si hago clic en Visa.com.ar, de vuelta me manda al mismo lado. Es decir, continuamente el tipo quiere que yo ingrese estos datos que son totalmente erróneos y que no sirven absolutamente para nada y que no tienen nada que ver con Visa. Así que cuando reciban un correo electrónico de cualquier tarjeta de crédito, banco, lo que fuese, diciéndoles exactamente lo mismo que acá, en donde dice que su cuenta de estado va a ser suspendida. Plazo 48 horas, estado de cuenta, banca en línea. Fíjense también, ¿no? O sea, paso el mouse por donde dice ingresar y tengo un choclo de dirección de correo electrónico. Aquí nada, o sea, ni siquiera funciona. Obviamente, lo que me está diciendo Gmail es que es un correo que es spam. Me dice que tenga cuidado con el mensaje. Puede ser, digamos, una trampa, obvio. Y lo que me está diciendo es que el correo vino de cuentas arroba activacion-cuentas.com. Si le mando un correo electrónico a esta cuenta, no se lo voy a mandar porque si no me va a tomar de vuelta la dirección de correo. Pero si se lo mando, seguramente va a venir bochado. Si es que funciona la cuenta, sí o no. Esto lo recibí en el día de hoy y quería mostrarles a ustedes cómo funcionaba para que tengan en cuenta y que no hagan clic en este tipo de cosas. Es un poco sentido común. Acá no hay firewall, no hay sistema de seguridad, no hay nada que se le parezca. Y es lo que, en definitiva, a nosotros nos puede terminar complicando la vida. Porque si ponemos datos válidos, digamos, se van a dar cuenta, lo van a utilizar y nos van a robar nuestro dinero, en definitiva. O sea, en este caso van a encontrar un pirulo o pirulito que no tiene nada que ver y van a borrar la línea directamente que le está creando la base de datos y ya está. Pero bueno, tengan en cuenta este tipo de cosas. Recuerden que me pueden seguir vía Twitter, arroba arielmcor, es mi nick, arroba arielmcor, donde me pueden encontrar y hacer cualquier tipo de preguntas. Esto se llama Ingeniería Social. Gracias y nos vemos en cualquier otro Screencast. Ingeniería Social.